Todo es muy muy relativo, pero yo estoy contento, donde he llegado, he llegado bien, quizás si estoy un año más, igual me voy en un peor momento. Y como el otro día me dijo Roberto Rossetti, después de la final de la Nación League, me dijo, Alberto dice, ahora mismo es imposible retirarse mejor que como tú ahora. Aunque te digan a ir a arbitrar un partido, di que no, porque esto es lo máximo que puede aspirar un árbitro. Sí que tenéis, al igual que los futbolistas, por ejemplo, en pretemporada y durante el año, os hacen pruebas físicas, os hacen pruebas psicotécnicas, eso podría valer. Oye, pues está más flojo ya, os apartan, os descienden o no arbitráis, seguro que cuando habéis estado lesionados en vuestra carrera os ha podido pasar. Y eso que tú afortunadamente no has tenido lesiones de importancia, tal vez eso igual podría marcar que un DNI. Sí, 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 hay países que mientras que pasen las pruebas físicas puedes continuar, ¿no? Y yo a día de hoy estoy bien, me encuentro bien, evidentemente tienes que esforzarte más, que hace 20 años hay que entrenar el doble para estar bien, que lo que cuando uno tiene 25 años, pues que apenas con poquito entrenamiento estás de maravilla. Pero bueno, insisto, yo estoy feliz, acabamos con 45 años en un buen momento, yo también soy consciente de que ya físicamente cuesta, ¿no? Me he contado varios medios de comunicación, el otro día por ejemplo un partido con Francia amistoso, que hicimos en Francia unos hace dos o tres semanas, hay una carrera, balón que le pasan a Mbappé, muy fuerte, que no vamos a descubrir ahora lo veloz que es y lo rápido, y yo me voy arriba y digo, venga, voy a ver si lo cojo. Y yo según iba corriendo cada vez más, lo tenía más lejos y mis asistentes bromeaban conmigo y decían, creo que es un buen momento para dejarlo, ¿no? Le doblo la edad, es un jugador top y bueno, lo digo a forma de anécdota que todo tiene su tiempo y yo ya he acabado muy bien y ahí lo dejamos. Has citado la gala del fútbol navarro que tuvo lugar el pasado viernes, hemos escuchado a algunos de los protagonistas hablando de nuestro invitado de hoy, Alberto Undiano Mayenco, vamos a escuchar precisamente también al presidente de la Federación Navarra de Fútbol, a Rafa Del Amo, vicepresidente de La Española, en esa cita del pasado viernes en Berreza. Irrepetible, yo al mismo su presidente, Carlos Velasco Carballo, como volveía a llorar y luego me decía, es que lo que ha hecho Alberto no va a repetir nadie, yo creo que no, el listón que él ha llegado es muy difícil, hoy día es muy difícil, hay mucha competencia en lo que ha mantenido y bueno, como él es, ¿no? Porque lo que hay que ver es su esencia, lo potente de Alberto es su esencia y bueno, nos ha dejado, da pena, como 25 años lo tenga que dejar, da mucha pena, pero bueno, hay que estar muy orgulloso de él y tirar de él. Yo sé que voy a tenerlo cerca, todo lo que me haga falta y hay que crecer, yo creo que en Navarra tenemos que crecer y la imagen de Undiano es la que tiene que pesar y es muy importante tenerla cerca para que empuje a muchos árbitros que nos hacen falta. Él va a estar en formación en Madrid, que yo creo que ahí va a hacer una gran labor, no le va a costar nada y bueno, nosotros aprovecharemos para que en Navarra nos eche una mano también. Nos lo adelantaba un poquito Rafa Del Amo, ¿cuál va a ser la labor de Alberto Undiano Mayenco a partir de ahora? Sí, bueno, a partir de ya, de hecho el otro día Carlos Velasco Carballo ya me puso ya varias tareas para estos días, me ha dicho, bueno, descansa un poquito, pero bueno, nos ponemos ya, voy a formar parte de la comisión técnica de árbitros en el comité técnico y bueno, vamos a ayudar a las nuevas generaciones, a todos los árbitros, primera, segunda, segunda B, en todo lo que se me pida. El comité ha tenido un cambio de estructura muy fuerte en ese último año, después del relevo de Carlos Velasco, Víctoriano Sánchez Almino, después de muchos años. Ya hay mucho trabajo para hacer, hay que intentar ayudar a nuestros árbitros a que cada día sean mejor y mejor y bueno, y todos estos 30 años de experiencia en el mundo del arbitraje, pues espero que sirvan de ese granito de arena a las nuevas generaciones, lo mismo que me han ayudado a mí, pues voy a intentar ayudarlos en todo lo que pueda, pero evidentemente en el comité navarro también me van a tener para lo que quieran y más, echar una mano a todo lo que se pueda y yo la verdad que estoy con muchas, muchas, muchas ganas a vivir ahora el arbitraje desde el otro lado de la valla, pero que espero y deseo que pueda ayudar a las nuevas generaciones. Tal vez alguno de esos chavales que estábamos viendo en esas imágenes de la gala del fútbol navarro, que ahora están como deportistas, como jugadores, quién sabe si quieren pasarse al arbitraje. ¿Qué les diría Alberto Undiano Mayenco a esos chavales muy jóvenes que igual les pica el gusanillo o que dicen voy a probar porque no sé yo si por ejemplo sus padres querrían, porque tenéis que soportar y han tenido que soportar, imagino también los suyos mucho. Sí, mira, el otro día viendo estas imágenes aproveché la coyuntura porque había muchos chicos futbolistas desde categoría Benjamines hasta juvenil, regional, autonómica, porque se entregaron todos los trofeos de la temporada y les tiré la caña, porque evidentemente los árbitros tienen que salir del mundo del fútbol, es muy complicado que alguien que no le guste el fútbol o que no haya jugado el fútbol diga de repente quiero ser árbitro. Nosotros muchas veces nos nutrimos de estos chicos que por circunstancias en la vida dejan de jugar pues por lo que sea o por una lesión en un momento determinado o porque ya no llegan a la exigencia de ese club y de ahí tienen que salir. Yo les animaría, yo el día que empecé a arbitrar pensé que iba a arbitrar un partido, iba a probar por curiosidad a ver si me gustaba, yo he estado convencido de que no iba a hacer ya mi segundo partido y me gustó tanto, 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 tanto que he estado 30 años más. Entonces yo los animaría, a los padres les diría que fueran valientes, como mis padres también, que en su día, bueno, sobre todo mi padre tuvo ahí ese recelo de firmar esa autorización para que yo arbitrara, pero siempre puedes decir que no, yo les animaría, el mundo del arbitraje es maravilloso, tiene muchísimas cosas positivas, no hay que quedarse con los estereotipos, que si les chillan, que si tal, y a los futbolistas no les chillan también al equipo visitante y a veces hasta al equipo local también, vamos a dejar a estos chicos que intenten ser árbitros y que no se van a arrepentir. Que un aficionado del Real Madrid diga que uno de Alberto Undiano Mayenco es culé o que uno del Barça diga que Alberto Undiano Mayenco es madridista, es uno de los mejores piropos que le pueden echar, porque así se ve que hay... Sí, yo creo que sí, incluso alguna encuesta que ha habido alguna vez ha salido muy, muy, muy parejo, ¿no? Evidentemente después de estar 20 temporadas casi en primera división, ni haber arbitrado 10 clásicos, haber arbitrado a los dos equipos más de 50 veces, pues unos te dicen una cosa, otros otra, cuando pitas un partido sacan el historial de errores contra uno, cada uno saca lo que interesa, pero bueno, no le doy más importancia a la de que España es un país que se suele dividir en dos para casi todo, bueno, hoy en día políticamente se ha fragmentado en más, ¿no? Y media España es de un equipo, media España es de otro, cada uno te dice una cosa, pero bueno, yo creo que el mejor halago es ese, que unos digan que eres de un lado, otros de otro, y que yo creo que al final los futbolistas, si tú les preguntaras, todo el mundo te diría que yo no. Yo creo que ha sido una persona honesta, que ha intentado hacerlo lo mejor posible, con sus tardes buenas y otras menos buenas, y es con lo que me quedo. Pero si empatizas con algún equipo, ahora lo podrás decir, ¿no? No, no, no. Yo, la verdad, una vez que ha acabado, pues tampoco tendría ningún problema, pero yo desde chiquitito, la verdad que bueno, yo recuerdo cuando yo era pequeño, pues mi padre me llevaba al fútbol, a ver a Osasuna, evidentemente como navarro, pues te gusta el equipo de tu ciudad, tampoco he sido especialmente forofo, pues ahora lo ves, y bueno, si gana, pues evidentemente mejor para todos los navarros, pero nunca he sido especialmente seguidor de nadie. Ahora digo, soy del Gatteberriaz, que es en el equipo que juega mi hijo, que es donde vivo, que veo allí muchos partidos, porque me encanta el fútbol base, y sí que tengo que decir que soy muy del Sota, del Sota me ha ido enganchando con los años, el hecho de jugar los partidos además el viernes a la tarde sin pasar frío, aún me hace que vayas más, me encanta ir ahí con mi hijo, con amigos, y al final me ha enganchado porque es un deporte increíble, espectacular, creo que está especialmente bien dirigido por Tatono, uno hace milagros todos los años y ahí me tienen como un hincha más, no me he puesto nunca la camiseta porque creo que un árbitro nunca debe hacer eso, pero celebro los goles, me lo paso genial, estuve en la final de Copa que jugaron hace dos años, y pues es decir, si soy de un equipo, soy del Sota. ¿Algún jugador que, tal vez por la imagen que puedes tener fuera del campo, te haya sorprendido por su buen comportamiento dentro de él? Me explico, por ejemplo, a mí siempre me ha parecido esto ya algo personal, Víctor Valdés, una imagen un poco así de Chulescar, pero luego hablando con compañeros de medios de allá, decían que es más majo que las pesetas en el teta-teta. Sí, hay veces que cambiamos mucho de cómo somos dentro o afuera, yo esos chillos, esas broncas que a veces das en el campo, yo no las doy fuera, bueno, algunas veces mis hijos me dicen, uy, papá, no te pongas esa cara del fútbol porque ya van con miedo, ¿de qué les voy a reñir más de la cuenta? En general, los jugadores se comportan muy bien, en un momento determinado se pueden cabrear, ¿por qué no les pitas un penalti? Yo dejo al fútbol y también cuando yo entendía que había una injusticia, pues me cabreaba, incluso la de haber protestado al árbitro, pero yo me quedo con, en general, que se comportan bien, una vez acaba el partido, si tengo que reconocer que me he equivocado en un penalti, pues se lo digo y si ellos, oye, ya lo siento esta jugada, que te he protestado y todo, y el comportamiento es bueno, y yo prefiero hablar en positivo, además, de jugadores navarros, el otro día me preguntaban, creo que en la gala del deporte, hablé de Pachi Puñal, hablé de César Palacios, jugadores navarros, castas, que han peleado y se cabrean cuando hay una jugada que no te pitan en tu favor, cuando tú crees que es justo, pero representan los valores de la honradez, de respeto al contrario y de que una vez acaba el partido, si te tienen que pedir disculpas por el comportamiento, así que muchos Pachi Puñal y muchos César Palacios en el fútbol, ojalá. ¿Te ha tocado pedir disculpas a ti al término de un partido, cuando ya estés en el vestuario, que si ves las imágenes y luego te has acercado? Sí, hay veces sí, o que te los has vuelto a encontrar dos o tres meses después y ha habido una jugada puntual y les he dicho, oye, tenía razón aquel día, muchas veces además por la reacción del jugador se puede saber que has metido la pata, y dices, oye, aquel día que ya jugada, es verdad, lo siento, incluso muchas veces sin saberlo, a veces en el campo, oye, joder, esta falta que me han hecho muy clara, yo no tengo ningún problema de decir, oye, yo no la he visto así, si me he equivocado, lo siento, no tengo ningún problema, yo creo que hay que normalizar todo cuando no puedes estar todo el día pidiendo perdón, menos por un saque de banda, pero no pasa nada, hay que reconocer los errores, hoy en día el VAR además nos ha abierto esa posibilidad, o sea, ya lo estamos diciendo, en el momento que vamos al área de revisión de una jugada y íbamos para atrás y decimos, oye, pues lo siento, me equivoco en la jugada, ahora la veo en televisión y la solucionamos. Ahora vamos a hablar del VAR, pero vamos a recordar también otra bonita imagen, como fue esa gala de la Real Federación Española de Fútbol, la Asamblea, mejor dicho, en la que también le homenajearon a Alberto Undiano Mayenco, le entregaron de hecho la insignia de oro y brillantes. Merecido homenaje que tuvo lugar en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, tras una dilatada carrera que comenzó con el nuevo milenio, 19 temporadas en primera división. Después, Undiano Mayenco se despide con un currículum al alcance de muy pocos. Posee el récord de número de partidos arbitrados en primera división, con 348 encuentros, ha sido colegiado internacional en 139 ocasiones, ha pitado finales, ha representado a España en el Mundial de Sudáfrica, también puede decir que ha estado en otros mundiales sub-20, y hace solo unas horas estaba pitando la final de la Liga de las Naciones en Oporto, entre Portugal y Holanda. Por todo ello, la directiva se ha considerado pertinente y totalmente merecido otorgar la insignia de oro y brillantes de la Real Federación Española de Fútbol al colegiado don Alberto Undiano Mayenco, por su dilatada y brillante trayectoria en el arbitraje español y en el arbitraje internacional. El colegiado Navarro se emocionó por un vídeo sorpresa preparado para el evento en el que aparecían sus familiares. Con la asamblea en pie, Undiano Mayenco subió al estrado recibiendo múltiples felicitaciones y una nueva sorpresa con la aparición de sus padres. Siempre nerviosa que les hagan los partidos bien y cuando les salían, pues mira, pues tan contentos y siempre sufriendo, ¿verdad? Pero bueno, pero contenta, muy contenta. Más que por mí, sufría por él, porque se han perdido muchas cosas importantes, el cemento de los hijos, cumpleaños, aniversarios, un montón de cosas, y al final yo estoy, pero él es el que se lo pierde. Pues su madre, la que, junto con el presidente Rubiales, le impuso la insignia de oro y brillantes de la Federación. Cosas como esta son las que te hace sentir que ha merecido la pena todos esos 30 años, ¿no? Desde que empezamos a arbitrar, si no sería por mis padres ni mi mujer, pues evidentemente no hubiera llegado aquí. Una vez bajó de nuevo a su sitio, Rubiales tuvo unas palabras de agradecimiento hacia el Navarro. Creo que esto es muy bueno para el mundo del fútbol. Que se vea esa cara de los árbitros que la mayoría de las veces lo hacen de 10 y solo nos acordamos cuando tienen algún pequeño fallo, que los futbolistas fallamos mucho más en el campo. Undiano Mayenco deja de estar a pie de campo, pero no se desvincula del arbitraje. El VAR, las escuelas de árbitros, el colegiado Navarro tiene aún mucho que enseñar. Hay luces rubiales, ¿no? Que de los delanteros cuando fallan goles cantados no nos acordamos tan solo un poquito de los porteros y los árbitros. Sí, bueno, todos conocemos cómo funciona esto. A veces el arbitraje es la excusa fácil, ¿no? Ese penalti que no te han pitado, además, cuando un partido dura 90 minutos. Lo que pasa es que ahora el discurso cambia un poquito. Con el VAR ahora es verdad que todo es más justo y ya las excusas de los árbitros ya tienen menos cabida. Aunque bueno, siga habiendo críticas, que si esta jugada, que si la otra, pero bueno, no hay que darle más importancia, el fútbol es el que es y ya está. Justo ahora llega el VAR, bueno, llevamos un añito con el VAR y llega la retirada de Alberto Undino Mayenco. Anda que no te hubiera quitado muchos disgustos y muchas noches en vela en el hotel, imagino, ¿no? Dándole vueltas al coco. Mucho, mucho, tío. Es una pena que justo ahora que tenemos el VAR, que lo has probado y sabes lo positivo que es y lo que te ayuda en tu labor, pues lo tienes que dejar. Pero bueno, evidentemente, si hubiera tenido el VAR, siempre todos los árbitros tenemos 5 o 6 jugadas grabadas en nuestra memoria que decimos si aquel día hubiera tenido el VAR. Hay momentos que, ya has dicho, hubiera dado un dedo por tener ahora mismo una pantalla de televisión y saber si la falta ha sido dentro, si ha sido fuera, porque es una jugada muy justa. ¿Cuál tienes marcada? Bueno, ahora prefiero guardarlo para mí. Igual si un día escribo la memoria seguro que lo diré, pero prefiero ser comedido, porque van a decir, si reconoce este error en contra de este equipo y no ha reconocido el error de otro. Pero vamos, si tiramos de historia el error es de un día no Mayenco en Google, seguro que te van a sacar y ahí tienes unos cuantos. Lo que no acaba el VAR ni la línea de gol cuando hay el Ojo del Corpo es la polémica, ¿no? Porque ahora la polémica es por qué acuden unas jugadas el árbitro y no acuden otras. Es que nos gusta mucho, es la sancha del fútbol. La polémica está asociada al fútbol, pero es todo tan sencillo como decir, el otro día salió una rueda de prensa en la que nuestro presidente Carlos Velasco y Carlos Clos explicaron la cantidad de errores que gracias al VAR se habían solventado, que eran más de 120 jugadas importantes de gol, de penalti, de tarjetas rojas, que evidentemente ha habido 7, 8, 10 o 12 jugadas en las que como VAR se podía ver está mejor, se tenía que haber llamado a revisar, situaciones que pueden pasar, pero esos errores también hubieran existido antes y nuestra labor es seguir ahora trabajando para que cada vez sea mejor el VAR, pero el VAR además ha ido de menos a más, ha acabado justo en el punto de intervención yo creo que correcto, en el que todos buscábamos y es un ángel de la guarda, lo hemos dicho y nos va a ayudar muchísimo, no solo a los árbitros sino al mundo del fútbol para que sea más justo.